e vamos a una llamada a una de nosotros a decirle que tenemos algo ilegal en el carro para que la relación de ella como ella reacciona vamos a esto hola hola yes angie soy yo lejandria quien? lejandria oh hey what's up angie pasa un problema aqui yo estoy con joss y yo estoy con joss y yo estoy con joss y yo estoy con joss me halla pasa un problema what happened? i am in james street right now la policia no paro y tenemos algo en el carro who is this? we are joss are you fucking kidding me? no en verdad en verdad en verdad? yeah okay where is joss ahi le sacaron el carro Ahora mismo are you being something right now? what are you doing in the car? como yo no sé yo no me puedo decir pero yo creo que una pintora porque estaba con un amigo de ella y la madre tiene una pintora en el carro esta es una vocación esta bien ok ok no me da solo yo esta la voy a ir ahora mismo yo esta la voy a ir ahora yo esta la voy a ir ahora yo yo la voy a ir otra vez estoy a la otra vez no 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 no, ¡quieres a la otra vez! jajajajajaja no 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 que yo iba a decir ahora en la parte del biecto esta bien duerme Comadre no separe no separe comadre algo no separe que es una broma bienvenida el programa haciendo broma